Trabajadores de Amazon se manifestaron hoy frente al centro de logística de la empresa en la ciudad alemana de Leipzig para exigir un salario justo y un acuerdo colectivo. La de hoy no es la primera protesta a la que se enfrenta Amazon en Alemania. Ya en 2013 el sindicato de trabajadores Verdi exigió a la empresa que aumentara los sueldos de sus empleados en almacenes de acuerdo con los convenios colectivos, una exigencia que rechazó la compañía. Según los datos, Alemania es el segundo mayor mercado de Amazon tan solo superado por Estados Unidos y donde cuenta con más de 11.000 empleados de almacén en todo el país. A los trabajadores alemanes se les unieron hoy los del único centro de distribución de Amazon en Italia, que iniciaron una huelga que durará hasta el sábado para reclamar mejoras salariales, ya que según los sindicatos Amazon Italia ha tenido un crecimiento enorme y el dinero a redistribuir existe. Gracias. 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 Gracias.